Hanyo no Yashahime, una de las series del momento que ha reunido a antiguos y antiguas fans de la serie original de Inuyasha, ha develado su nuevo opening, además del grupo que estará a cargo del mismo. Y también, los mismos miembros del grupo dieron opiniones sobre que la canción, que se estrenará muy pronto, mencionará secretos muy interesantes sobre los personajes que conforman la serie. ¡Analicemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos primeramente a que nos dejen un me gusta en este video, también que comenten sobre el tema que vamos a desarrollar, y también queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga, y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de las novedades que han surgido sobre la serie de Hanyo no Yashahime, sobre el nuevo opening que estará interpretado por un grupo idol muy reconocido en Japón. El anuncio se hizo a través del sitio oficial de Hanyo no Yashahime. En este artículo, dentro del sitio oficial de la serie de Hanyo no Yashahime, tiene el siguiente titular que dice, Nuevo opening de la serie de Hanyo no Yashahime anunciado. El personal de la serie de Hanyo no Yashahime ha tomado la decisión de elegir al grupo Idol News y la canción Burn para el nuevo tema de apertura que se transmitirá a partir de las 5.30 pm el próximo sábado 9 de enero. Pero eso no es todo lo que este artículo menciona. También tenemos breves opiniones de los integrantes de este grupo de Idol. Comencemos con la opinión de Keichiro Koyama que dice, Como disfruté de la serie de Inuyasha en el pasado, me sorprendió mucho escuchar que yo estaba a cargo del opening de la historia que hereda esta cosmovisión. Es irresistible ver mientras como se descubre el tipo de conexión que tienen los personajes de Hanyo no Yashahime con Inuyasha. Una historia espectacular que trasciende el tiempo y el espacio y la nueva serie no defraudará. Esta canción será el comienzo de News en 2021, así que por favor esperen nuestras actividades el próximo año. Vaya, aquí tenemos pistas del tipo de canción que será el tema Burn, ya que nos dirá un poco más de la conexión que existe entre Hanyo no Yashahime y la serie de Inuyasha. Aquí más abajo también tenemos las opiniones de Shigeaki Kato, que también dio su opinión. Él dice, News estará a cargo del tema de apertura en la próxima temporada de enero de Hanyo no Yashahime. El título es Burn. Es una canción que literalmente arde con un ritmo rápido, pero la llama no solo es roja y brillante, sino también azul y silenciosa. Superponiéndose con los pensamientos secretos de los miembros, se ha agregado una canción muy importante para nosotros. Me gustaría amenizar la animación con esta canción, que será la nueva frontera de News. Esperamos que disfrutes de Hanyo no Yashahime con la canción Burn. Vaya, según el señor Shigeaki Kato, esta canción revelará secretos muy importantes de cada uno de los personajes de Hanyo no Yashahime, lo cual será interesante realizar un análisis extensivo de la letra en el momento que se vaya a debutar por las pantallas japonesas. Y finalmente tenemos a Takahisa Masuda, que menciona lo siguiente, Me encantó Inuyasha, así que estoy feliz de ser parte de esta historia. Entré a este mundo a los 12 años, debuté a los 17 y ahora tengo 34. He pasado la mitad de mi vida desde que tuve el nombre de News, Así que también soy un Hanyo, por lo tanto estamos ansiosos por la intersección de nuestras canciones en el mundo de Hanyo no Yashahime. Declaraciones muy interesantes por parte del grupo News, todos ellos se sienten emocionados que sus canciones sean parte de una serie como lo es Hanyo no Yashahime, además que ellos mismos han podido disfrutar de la serie de Inuyasha en el pasado. Este grupo se siente identificado y conectado con la franquicia, por lo tanto es muy seguro que nos brindarán una canción que refleje el espíritu de Hanyo no Yashahime. Además, que este opening nos dará una idea básica de los acontecimientos que puedan llegar a ocurrir en los próximos episodios a ser estrenados. Esperemos que las declaraciones realizadas por el grupo News confirmen un poco sobre las nuevas aventuras y revelaciones que cada uno de los personajes están siendo parte de esta serie que ha reunido a muchos fans de la serie original de Inuyasha. News pertenece a la agencia de talento Johnny & Associates, una empresa establecida desde 1962 que hasta la fecha se dedica primordialmente en la grabación, publicación, producción, filmación, realización de mercancías, entre otras actividades relacionadas con el entretenimiento. Es una empresa de mucho prestigio y se convirtió en una de las empresas de entretenimiento japonesas más importantes de ese país. Aquí podemos apreciar un poquito el sitio de Johnny's Entertainment Record donde ustedes pueden apreciar los diferentes grupos que trabajan en esta firma discográfica. Aquí en el perfil de News dentro del sitio de esta empresa discográfica se puede encontrar todo tipo de información sobre el grupo de News, como por ejemplo, información de los próximos eventos, la discografía, la cual es bastante extensiva, sus próximos eventos en vivo, aquí ustedes pueden apreciar un poco del calendario que ellos tienen en el futuro, y finalmente su perfil del grupo donde se muestran a los actuales integrantes del grupo de News. Estas son sin duda algunas noticias muy interesantes para todos los fans alrededor del mundo de esta franquicia de Hanyu no Yesheime, ya que tenemos confirmación de parte de los miembros del grupo de News que esta nueva canción revelará secretos muy interesantes de los personajes de esta serie de Hanyu no Yesheime, que la podemos disfrutar sábado a sábado. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power. Por favor, díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan de esta nueva noticia sobre el nuevo grupo que estará a cargo de la interpretación del nuevo opening de Hanyu no Yesheime. Por favor, déjennos sus opiniones en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes. Y así también, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga, y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes, Iván. ¡Adiós!